En el siguiente vídeo vamos a ver cómo seguir alimentando nuestra pantalla del objeto cliente añadiendo un módulo donde visualizar los objetos relacionados con dicho objeto. Desde la pantalla de visualización de un cliente vamos a ir a la gestión de módulos que se encuentra en la asistente que tenemos a mano derecha de la pantalla. Vamos a crear un nuevo módulo donde el primer paso va a ser seleccionar el tipo. En este caso va a ser un tipo de objetos relacionados. Por otro lado le vamos a decir que el contenedor va a ser el que tengamos por defecto con una cabecera, un borde y un fondo blanco pero además le añadimos a la cabecera una clase para que se pinte. Le vamos a poner las contes variables donde le estamos indicando el object name que va a recoger el nombre del objeto y el object where donde va a recoger por qué propiedad se está relacionando dicho objeto. Esto mirará las relaciones desde el objeto cliente y por qué propiedad se relaciona y de ahí nos sacará los objetos relacionados con nuestro objeto cliente. Por último seleccionamos la clasificación y guardamos. Añadimos el módulo nuevo a la pantalla y vemos cómo queda. También es posible añadirle un marcado HTML a dicho módulo. Si nos fijamos bien lo que estamos haciendo en el onclick es llamar a una página del navegador diciéndole que necesitamos un listado, el object name va a recoger qué objeto vamos a querer abrir en esa página, el object where que va a ser las propiedades por las cuales está relacionada y hemos comentado antes y le estamos diciendo que el valor por defecto es donde el id cliente es el id cliente de la ficha en la que estamos ahora mismo, de ese cliente, que queremos que se abra de un tipo pop-up y que además le estamos añadiendo a cada uno de esos objetos un icono junto con su nombre. Como en el marcado HTML no hemos definido un sistema de columnas, en la parte derecha se nos queda estrecho. Lo vamos a bajar en la parte de abajo y lo visualizamos correctamente. Y ya podemos entrar al listado de nuestros contactos o cualquier objeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!